Yo dije que no pueden pelear, ¿verdad que no? ¡Fight! ¡Good! Llamé, mirando allá. Ven, tome un poquito. Eso, ¿cuántos quieren? As many, as many as you want, sensei. Bien, eso quiere decir todo lo que yo te quiera dar, ¿me entendiste? No pelees, cuña Carlos. ¿No? ¿Ok? ¿Cuántos quieren? As many, as you want, sensei. One, yes? Look. No perezo, ¿entendiste? ¿Me entendió? No, no. Hai, sensei. Good job. ¿Te acuerdas? Que obedezca la maestra. ¡Oh! Que obedezca la maestra. ¿Tienes bien que obedecela a tu maestra, así? ¡Levanta las manos! ¿Sí? ¿A dónde vas? Así. ¡Helts up! Obedece a tu maestra, así. Porque si no, yo te voy a quemar. ¿Entendiste? ¿No querría? Hai, sensei. ¿Y tú? ¿Te portas bien con la maestra? Ok. Ok.